Cuba Información The New York Times, CNN, Televisión Española, Corriere de la Sera, no han sido pocos los medios corporativos que han informado en positivo sobre las iniciativas de cooperación solidaria del gobierno de Cuba ante el coronavirus. De la llegada, por ejemplo, de una brigada sanitaria a Italia o de la ayuda a más de 600 turistas de Reino Unido, 5 con la enfermedad, cuyo crucero había sido rechazado en varios países. Pero hay medios que no se resignan y siguen esparciendo sus mentiras contra Cuba. Es el caso de los diarios españoles El Mundo y ABC. El corresponsal en Moscú de este último, Rafael Mañueco, trataba de empañar la cooperación médica cubana en Italia. La llegada de 52 profesionales sanitarios desde la isla decía es un intento del régimen cubano para lavar la imagen de sus misiones médicas, por las que ha sido denunciado debido a la vulneración de los derechos de estos profesionales. Exactamente, palabra por palabra, el mensaje que repite la Casa Blanca. Por su lado, el corresponsal en Caracas del diario El Mundo, Daniel Lozano, trataba de desprestigiar el interferón alfa-2b, medicamento cubano utilizado con gran éxito en pacientes con COVID-19 en China. En primer lugar, enfatizaba que el interferón no nació en Cuba, sino que fue creado por dos virólogos europeos. En la prensa cubana se pueden leer numerosos trabajos que dejan claro este asunto. Personal científico de Cuba efectivamente aprendió las técnicas para producir interferón mediante biotecnología en Estados Unidos, Reino Unido y Finlandia. Pero el medicamento citado, el interferón alfa-2b humano recombinante, sí es un producto creado, producido y patentado por laboratorios del Estado cubano. En segundo lugar, el periodista ponía en duda su efectividad basándose en supuestos expertos venezolanos y en la Federación Médica Venezolana, es decir, la élite médica del país, que califican el medicamento como mera propaganda, ya que los cubanos lo han utilizado sin éxito. Es increíble la capacidad comercial que tiene Cuba para colocar un medicamento sin éxito en 15 países cuyas autoridades sanitarias ya lo han solicitado. Cuba, un país bloqueado del Tercer Mundo, lleva adelante casi un tercio de toda la cooperación médica mundial. Si el ABC y el Mundo fueran realmente medios de información y Rafael Mañueco y Daniel Lozano, periodistas, sacarían chispas de este dato informativo casi inverosímil en este mundo despiadado y desigual. Pero como no lo son, como son órganos de propaganda y mercenarios a su servicio, se limitan a reproducir los mensajes de guerra psicológica de una élite que desde Washington se empeña en seguir dominando el mundo. ¡Vámonos!